Música Muy buenas noches, bienvenidos a los intocables de este jueves 25 de mayo de 2023. Nos lo queríamos perder, nos queríamos perder este final de campaña tan emocionante. Llevó varios días diciendo, pues como la canción de Joaquín Sabina, y al final llegó el final. ¿Qué ganas tenemos de que termine la campaña? Si nos quedaba lo mejor. Discutía yo esta mañana con mi querido amigo de hace tantos años, uno de los mejores, más grandes periodistas de este país, y editor de periodista digital, comparto una conversación que es privada, pero que bueno, pues tampoco tiene nada de particular. Si comparto parte de la conversación con ustedes, con vosotros, estábamos analizando la situación. Y sin tomar partido, aunque es evidente cuáles son nuestras simpatías, pero simplemente como fríos cirujanos y analistas, pues comentábamos, ¿qué más le puede pasar al Partido Socialista? Es decir, lo de los pactos con los asesinos, con los etarras, esto ya parece que hay gente que lo da por amortizado y por descontado. Bueno, sus socios violando y abusando de niñas en los centros tutelados de menores por la comunidad autónoma balear y por la comunidad valenciana, esto ya, pues aunque debería seguir puntuando, parece que no puntúa. Por no hablar ya de grandes asuntos institucionales que deberían de estar más en la ocupación, en la preocupación de los ciudadanos de lo que está. El control del Consejo General del Poder Judicial, el control obsceno de los medios de comunicación, intentos de pucherazo, compras de votos, que decía esta mañana un importante político melillense en alguna emisora de radio, que esto, pues claro, era conocido de toda la vida en Melilla, o desde el 2008 que era ya un secreto a voces y en otros muchos lugares. De ahí se extiende el asunto a Mojácar y esto ya salpica completa y absolutamente al Partido Socialista. ¿Qué más le quedaba a estos tíos por pasarles? Joder, pues es que, claro, es que la realidad desborda cualquier película de ficción, no de terror. Coño, secuestrar a una concejala o a un concejal. ¿Cómo no se nos había ocurrido? Bueno, pues ya estaban ellos en el asunto, digo presuntamente porque el tema está subyúdice, pero nada más y nada menos que podría estar implicado, porque el juez parece ser que le ha requerido el número dos o el número tres del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, el secretario de organización. ¿Qué será lo próximo? Bueno, no lo voy a decir, pero ya saben ustedes lo que falta. Y de eso hemos tenido la historia reciente de este país. No esclarecidos, siempre son accidentes, siempre son cosas que pasan, pero bueno, pues eso ya se lo dejo a los conspiranoicos. Yo no lo soy, o cada vez lo soy menos, pero pues espero que Dios no quiera que pase nada de aquí al domingo, que no pase nada más, quiero decir. Lo cierto y verdad es que hasta ahora, a la hora, y esto ya lo lamento, no sé si va a ser bien entendido y no quiero tirar piedras contra mi tejado, pero como aquí el que da la cara soy yo y al que les damos fidelidades a ustedes o a vosotros, desde algunas veces distintas sensibilidades ideológicas, pero siempre fieles en su escucha o en vuestra escucha, digo el que da la cara soy yo, por si acaso de aquí a dos horas, pasa alguna barbaridad o pasa alguna cosa, os advierto que esto lo estoy grabando una hora y media o dos horas antes de que lo veáis. Porque es que, y hablaba también hace un rato con un buen compañero, también un gran analista político, con Marcos Ondarra, al que os recomiendo que sigáis en The Objective, es que de repente ya se ha destapado y se ha desencadenado todo en una cascada, pues que ya es muy difícil de seguir, ¿no? Y de repente pues hay 12 detenidos a esta hora, 13 según ABC, a la hora a la que estamos grabando, como digo, este programa, 12 según otros medios como The Objective en Murcia, también en un pueblo de Murcia, muchos de ellos la propia alcaldesa de la localidad, relacionados con un presunto pucherazo, con una presunta trama corrupta que intentaba comprar votos por correo. Se ha reabierto un sumario en La Gomera, también, que por lo visto ya era viejo, y ahora pues lo han vuelto a reabrir por el mismo asunto. Hay una miríada ahora mismo de casos en toda España, y lo de Mojácar, que es de ayer, pero tal y como ya veníamos advirtiendo desde el principio, pues tenía toda la pinta de poder proyectarse a otras comunidades como Cataluña, hay distintas vías de investigación abiertas en distintos puntos de la comunidad autónoma catalana y en toda la provincia de Málaga. Esto es un turbión. Y espero, insisto, que no nos quede mucho más por ver. Mi gran pregunta ahora, bueno, tengo varias, es decir, si al Partido Socialista Obrero Español le queda algún votante después de esto, y no quiero, hoy me voy a poner el traje de hombre de Estado, porque para los que me acusan habitualmente de ser un poco como cazas, suelto de lengua y tal, pues fíjense, precisamente cuando las cosas se tornan más feas, por no utilizar otro término, es cuando quizás hay que conservar más la mesura y la calma. No voy a atentar contra el Partido Socialista Obrero Español, que por lo demás tiene una historia muy poco ejemplar de robo, de muerte y de destrucción. Y no me voy a ir al 31 ni al 36. Venga, no se lo voy a poner tan fácil a mis críticos, ni a los haters de Twitter que están de guardia siempre. Pero es verdad que, hombre, hay mucho garbanzo negro en el Partido Socialista, no es uno, es que la olla ya, pues cada vez está más podrida. ¿Cómo será la cosa que esta mañana le tocaba dar la cara a Pachi Nadie, y el hombre lo primero que dijo es, no sé qué decirles. Ya hemos superado el, ¿y a ti qué más te da? Ya esta mañana, no tengo información, ¿qué les voy a decir? Y luego ha balbuceado, bueno, pues claro, no me hubiera cambiado hoy, vamos, ni un segundo por estar en la piel de Francisco, ¿cómo se llama? Francisco José o Francisco de Paula López, de Pachi López. Esta mañana al final decía, pues al que se demuestre que es corrupto, se le echa del partido porque ese no es socialista. Pero si tenéis una larga historia de robo, de crimen, de corrupción, de golpes de Estado en estas alturas, suena un poco irónico. Pero bueno, vale, venga, vamos a ponernos el papel de hombre de Estado y hoy que es muy fácil ya terminar de rematarles cuando están ya en el suelo, pues no lo vamos a hacer. Preguntas que yo me hago, lo vuelvo a repetir. ¿Le queda algún votante al Partido Socialista después de todo esto? ¿Le va a votar alguien al Partido Socialista el domingo? ¿Le va a votar alguien a Paje, a Fernández Bala, Fernández Bala por su afición a la velocidad, a Lambán, a Chimo Puig, al señor Barbón en Asturias, al señor Torres en Canarias? Y segundo, y no menos importante, me van a permitir el único taco que voy a decir en toda la noche, en dos horas de programa. ¿Dónde coño está el presidente del gobierno? ¿Dónde diablos está el secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Estará liado, me imagino, ¿no? Estará con su señora en casa o volando en el Falcon de mitin a mitin utilizando medios de presidencia del gobierno para uso partidista o a lo mejor está charlando con Charo von der Leyen por teléfono viendo el temita este, oye, dile a Gentiloni que suavice las críticas que, joder, ayer nos puso a parir porque gastamos mucho y no ahorramos nada y a ver si nos prolongáis las ayudas energéticas a las renovables. Bueno, es una exégesis muy larga la que he hecho, ahora iremos entrando en algunos asuntos y en los mil flecos que tenemos abiertos, todos ellos escandalosos, pero esto es de lo que vamos a hablar durante las dos horas que tenemos por delante. Saludo ya a mis invitados, don José Luis Barceló, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se nos está poniendo todo? Bueno, ¿quién podría decir que esta caldera se iba a encender tanto de cara a las elecciones? Porque todo empezó con ese EH Bildu y el tema de vivienda y acordémonos del arranque de la campaña... La suelta de violadores que se me ha olvidado en el editorial de Cabecera también. Y el arranque de la campaña Pedro Sánchez, municipales y autonómicas, el primer día de campaña en la Casa Blanca, o sea que no nos podemos olvidar ese intento por controlar una parte de la opinión importante. Yo no sé, Eurico, me da mal tufo lo que está pasando. Ahora mismo no estoy muy seguro de que el sistema sea capaz de controlar esos intentos de pucherazos que se están dando con compra de votos. Es un tema que me preocupa mucho. Es delicado, es delicado. Doña Alicia Rubio, buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Bueno, y qué más nos queda por ver, si es que de verdad, yo lo que no entiendo es cómo hay una sola persona que vote un partido así. Es que no le veo, no le veo, es decir, ni un ápice de decencia, por decirlo de alguna manera. Es que no nos deja de sorprendernos eso. Pero, o sea, ¿qué esperábamos? Pues ya está, pues ya lo de la concejala, todo, todo. Todo, absolutamente todo. Don Luis Vagán, muy buenas noches. Comparte usted la preocupación. No, bueno, no mucho, la verdad. Don Luis es un tío optimista. Me encanta Luis Vagán en las mesas y en nuestras conversaciones fuera de antena porque es un hombre que siempre conserva un sentido común y además una visión positiva en el fondo de la vida. Sí, pero porque yo creo que el Estado es evidentemente fuerte para afrontar amenazas que han sido en los últimos años mucho más fuertes que la que es la compra de votos, que sea que en Melilla se debe de haber estado dando las últimas elecciones muy frecuentemente, no solamente en esta. Lo que sí es cierto es que esta campaña de estos 15 días nos han ofrecido una cantidad de noticias relevantes, muy intensas e interesantes. Y a nosotros los periodistas esto es lo que sinceramente nos gusta. El salseo. Don Rubén Tamboleo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tú no eres periodista, pero como politólogo y sociólogo pues eres un tipo también que estás 24-7 observando esto. Qué impresión te da. Ha habido momentos mucho más graves. Esta mañana decía Federico, al que yo muchas veces, pues cito y voy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con él y además aprendo de él en muchas cuestiones, pero esta mañana no estoy de acuerdo, porque decía estamos en el momento más delicado desde 1936 de mayor peligro, adulteración electoral y tal y siempre con el PSOE gobernando. Y yo pensaba, mientras me afeitaba, decía coño no, Federico, yo recuerdo uno mucho peor, recuerdo varios, uno en el que un tipo llegó tres días después a la Moncloa encima de 193 cadáveres. Bueno, pues gracias por darme el cable para empezar, pero si me piensas hablando del amigo de Bolaños que le ha visto media España compadrear a cambio de determinadas cosas, no creo que estemos en los momentos, claro, para él no. Para él no, porque ha conseguido una serie de anunciantes a través de una serie de cuestiones. Perro no come carne de perro, pero luego le voy a preguntar por eso, porque total, lo va a decir usted, ¿no? No, no, pues por eso. No tengo mucha información, pero... Por eso compadrea como compadrea con Bolaños, o sea, que si es el momento más grave, las imágenes son de fuera del AVE, pero luego también paso dentro del AVE, o sea, que... Yo solo he visto las de fuera. Yo he visto las de fuera y yo he visto también alguna de dentro, o sea, que... Que en fin... Nuestros telespectadores se están perdiendo, perdón. Se están perdiendo, porque... No, estaba esperando a que terminara Rubén. Don Rubén Tamboleo hace referencia a unas imágenes que se hicieron virales el otro día en una estación, era... ¿dónde era? Chamartín. Ah, eso era Chamartín, pensaba que era Teruel o que era Huesca, donde se ve animadamente a Federico Jiménez de los Santos charlando, riéndose a mandíbula batiente con Félix Bolaños. ¿De qué estaban hablando? Oiga, vaya usted a saber. Claro, mucha gente decía, hombre, con todo el respeto no sabemos de qué están hablando, pero bueno, hombre, yo, por ejemplo, que no soy Federico Jiménez de los Santos, que está en siete galaxias de este humilde servidor de ustedes, pero, bueno, sigo conservando algún amigo en el PSOE, incluso alguien que ha sido ministro, que ya no lo es, bueno, estos son amigos porque estos ya no puntúan, están fuera, pero incluso algunos, hay otros que probablemente ni me saludarían, y casi es mejor, porque me ahorran a mí también un momento desagradable, pero si bien un tío del PSOE, o un diputado del PSOE en el Congreso, o que no sea, por Dios, José Zaragoza o alguno de estos secuaces de guardia, y me saluda, pues si me hacen una foto y a lo mejor estamos comentando algo divertido, pues también soy susceptible de que me pongan a parir en redes. Que siempre la captura de un momento es muy complicada, porque se presta a la manipulación o a la interpretación, o no, o a lo mejor a veces es lo que parece, o no lo ven. Bueno, resumiendo, y yo hoy no voy a especular mucho, porque ya analizaremos, que aprovecho para recordaros, también para quien no lo sepa y para que no se pierda a los espectadores, este domingo estaremos en vivo y en directo con Jesús Ángel Rojo, especial España decide, yo entraré a partir de las 10 de la noche, ya con algunos de los datos bastante consolidados, y con otros que terminaremos de ver, y ahí terminaremos de analizar en vivo y en directo, y yo animo a que no se lo pierda, porque vamos a estar bastante incisivos, y además vamos a poner el dedo en la llaga de cosas que yo, por ejemplo, no veo en absoluto ni positivas ni fatal preocupantes, o sea, tenemos un problema de régimen muy fuerte, es que están alterando las elecciones, es que llevamos avisando varios años y nos han llamado de todo, nos han llamado de todo, y aquí están las pruebas, vivitas y coleando, oiga, es que están metiendo mano en la urna, es que son los señores, son los señores que estaban haciendo unas primarias en el Partido Socialista con una urna detrás de una cortina, pues que no están haciendo ahora con Correos y con Indra. Don Rubén, que no les va a quedar nada, ¿esto por qué lo he hecho? Porque he hecho hoy un editorial más largo, y porque prácticamente les he pedido ya a mis invitados, no solamente el saludo, sino casi una primera intervención, pues hombre, por darle un poco más de agilidad a un formato, que yo me he encontrado con todo el cariño, pero que claro, pues ahora ya es cuando les voy a decir, pero ya llevamos 10 minutos, y ya si ustedes no se me aburren, porque ya hemos entrado en materia, y ahora es ya cuando les voy a decir las distintas formas que tienen de sintonizarnos, que ustedes sin duda conocen, porque si no, no nos estarían viendo. Es lógica tomista. A través de la TDT, a través de YouTube, a través de nuestras dos direcciones de Internet, www.distrito.tv.es o www.eldistrito.es, en todas las redes sociales, hay un canal de Telegram, en Twitter, en Facebook, en Instagram, tienen a su disposición un número de WhatsApp, 669-728-673, si envían un mensaje con el texto, quiero información, pues les pondrán al corriente de toda la programación de esta cadena, tienen un montón de aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos, y si nos ven desde los Estados Unidos, pues también lo pueden hacer desde la plataforma Roku. Y les recuerdo también, y esto sí es importante, la primera mención de la noche, y es que hay que recordar, desgraciadamente, que no hace tanto, no está tan lejano el día, en el que pasamos por un momento, pues, terrible, no solamente España, sino todos, en los que tuvimos, además que habernos recluidos en nuestros domicilios, afrontando tareas, pues, a las que no estábamos acostumbrados, teletrabajo, cuidado de los niños, de familiares dependientes, etc., que pudieron llegar a estresarnos o afectar a nuestro nivel de sueño. Por eso, hoy les recomendamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, como L-triptófano y L-treonina, y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes, como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural, en la web para farmaciomundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Bueno, y como ya hemos entrado en calor y ya hemos recibido una primera valoración de nuestros invitados de esta noche, pues vamos a escuchar algún testimonio del día. Vamos a empezar por ese impagable momento, de verdad, no me voy a cebar, porque es que los días que son fáciles, precisamente, pues son los días en los que uno, pues no sé, debe ser mejor persona de lo que algunos suponen, ¿no? Y son los días en los que menos propenso estoy yo a la lengua fácil o al chiste, que lo tengo fácil también, o a cebarme. Pobre Pachi López, qué papelón esta mañana. Ponedme primero la declaración de Pachi López esta mañana, que es la persona de mayor rango del PSOE a quien le ha tocado dar la cara de momento. Pues con esto, como hemos hecho siempre los socialistas, si algún afiliado del PSOE está implicado en esto, que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia, como es el voto, inmediatamente serás expulsado del PSOE. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista. No te puedo contestar porque eso lo desconozco. Lo siento, lo siento. Pues claro, y yo creo que Pachi López, no digo que mienta habitualmente, pero yo creo que hoy más que nunca decía la puñetera verdad. Porque es que yo creo que a la hora a la que le han cogido esa declaración, ese total, como decían los periodistas, no había saltado todavía lo del presunto intento de secuestro, ni había saltado, por supuesto, lo de Murcia. Estábamos todavía en Mojácar. Y en la presunta extensión a provincias como Bálago, a puntos de la comunidad torba catalana. Fíjense, la que se ha organizado horas después. Feijó, que ha estado muy suavón durante los últimos días, no sé si por qué se ha puesto el chaleco de hombre de Estado. Esta mañana me preguntaban dos periodistas, amigos muy importantes, muy importantes de este país, mucho más importantes que yo, por supuesto, no sé por qué me preguntan, porque saben ellos mucho más que yo. Coño, ¿y esto por qué será? Digo, pues no lo sé. Digo, como no sea que tengan miedo, porque oye, cualquier organización grande, y el Partido Popular tiene 700.000 afiliados, le puede pasar, pues puedes tener a un corrupto, a un garbanzo negro, doña Alicia, usted que es de Vox, y Vox es un partido también que merece todos nuestros respetos, o Ciudadanos en su día, ¿os acordáis? Que allí se coló un montón de gente de indeseables, ¿no? Se te puede colar cualquiera, dices, como no sea, porque a lo mejor tengan miedo a que, oye, en bollullos de no sé dónde de la provincia de San Pitopato, pues hay un tío que era del PP que también ha violado, ha robado, ha matado, ha hecho no sé qué. Digo, no me lo explico. Y hasta ahora, el que estaba dando la cara era Don Esteban González Pons, con todo el respeto, sin todo el cariño, que además se lo tenemos y le profesamos. Al final, Feijóo ha entrado en el asunto. Por eso la parte de la declaración de Feijóo que hemos seleccionado. Quisiera decir tres cosas. La primera, mandar un mensaje sobre la confianza en nuestro sistema democrático y en nuestro sistema electoral. La segunda, pedir responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes. Y la tercera, pedir más que nunca para beneficiar la democracia que todo el mundo vaya a votar masivamente el próximo domingo. Amigos, creo en el sistema democrático de mi país, de nuestro país. Estoy convencido que tenemos un buen sistema electoral y un buen sistema democrático, pero todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios. Y por tanto, vamos a mandar un mensaje de confianza en nuestro sistema electoral y si hemos de revisar para garantizar cuando se lleva el voto a las oficinas de correos mayor identificación como ha adoptado con buen criterio la Junta Electoral Central en Melilla, deberemos de revisarlo en las próximas semanas. En segundo lugar, quiero pedir responsabilidad a los partidos que han cometido estos errores. No hay que demonizar a nadie mientras no se confirmen todos y cada uno de los errores cometidos. Esto no es un error. Esto es un fraude. Y por tanto, pido al Partido Socialista dos cosas. La primera... Bueno, ya vamos a llevarlo, a dejarlo hasta ahí. Era más largo, pero yo creo que ya hemos escuchado suficiente don José Luis Barceló, disparo a matar. ¿Está siendo, en su opinión, muy suavón don Alberto Núñez Feijó o es necesario, por enlazar con su primera intervención en estos momentos más que nunca, la calma, la templanza, la mesura, la serenidad y ponerse el chaleco de hombre de Estado? No creo que sea suficiente don Eurico porque en esta mesa he traído muchas veces que me parecía que el Partido Popular no llegaba con suficiente fuelle a la campaña electoral de las municipales y autonómicas. Me parece que faltaba un poquito de empuje. Yo creo que el Partido Popular tenía que haber tenido un liderazgo mucho más marcado en lo que era la pre-campaña. Ya llegamos tarde porque ya queda nada, quedan horas. No digamos ya en la campaña electoral. Yo creo que se ha llegado tarde tanto a la pre-campaña como en la campaña electoral por parte del Partido Popular al que se esperaba que hubiera liderado la alternativa al Partido Socialista. Tenemos un Partido Socialista que está tocando suelo con esos casos de corrupción en el tema de la compra de votos. Tenemos la cuestión de Mojácar, al Budeite también en Murcia. Tenemos un montón de casos donde se está demostrando que se intenta dar la vuelta a lo que es una perspectiva de pérdida de alcaldías y de no reconquista que es un poco como se ha planteado por parte del PSOE y yo creo que al PP le ha faltado liderar esa oposición que hacía falta porque estamos pensando además, Eurico, si me permites un segundo más, que esta campaña no va a acabar el domingo próximo. Vamos a tener un Pedro Sánchez en cartel en primera plana hasta cuando decida él convocar las elecciones generales que puede ser a la segunda parte de noviembre o las primeras semanas de diciembre. Pues nos vamos a pasar de puñete a la madre. Vamos a tener foto de Pedro Sánchez todo el rato. ¿Y Núñez Feijó ha conseguido controlar esto y ha conseguido hacer? Yo creo que no. O sea, ahí se esperaba, había una parte de grupos políticos que están ahora mismo en la oposición, ahí estaba Ciudadanos que se descuenta que no va a tener representación pero qué duda cabe que la tiene todavía, o sea, tiene un peso importante a nivel de ayuntamientos y comunidades autónomas y también de diputados y yo creo que esa oposición está ahí y está Vox también que tiene una representación importante y aspira a más todavía. Con lo cual el PP que sería quien podría suplantar de cara a noviembre la presidencia del gobierno como inquilino de la Moncloa creo que le ha faltado fuelle, le ha faltado dar ese punch para ser realmente una alternativa y ahí con este buenismo pues yo creo que es muy difícil porque ahora mismo tenemos unas bombas electorales muy importantes, la guerra que se está recrudeciendo entre las facciones de Podemos, Sumar, Más País, Compromís, etcétera, pues en ese espectro de la extrema izquierda sacarán rédito de ellos seguramente también pero yo creo que es importante eso y luego las detenciones que se están produciendo en algunos municipios de líderes socialistas pues yo creo que eso está dando más que se lo hubieran puesto en bandeja a Alberto Núñez Feijó si hubiera arrancado esto hace un mes porque nadie sabía que esto iba a ocurrir pero igual él sí podría haberlo sabido o haber intuido que tenía que haber hecho más esfuerzo si lo hubiera hecho en su momento hubiera recogido las mieses ahora tenemos un panorama en que se desarticula todo y que es un sistema que se muestra Eurico muy deteriorado a efectos de los electores una falta de credibilidad importante en una reconstrucción de un sistema que depende del voto fundamentalmente si el voto es la parte que está más corrupta y más afectada que es nuestro voto por correo en la urna se ha hablado de mil cosas cómo se controlan los votos cómo va el ministerio interior luego con la tableta a través de Indra a manejar todo esto y tal y hay unas leyendas urbanas y unos mitos que dejan en entredicho el conteo del voto yo creo que eso es un tema muy delicado que pone en cuestión nuestro sistema electoral ahora vamos a hacer una recapitulación en cuanto preparemos ah los tienes pues mira para calentar la intervención de doña Alicia y después de don Luis y de Rubén Tamoleo irme poniendo los pantallazos son solo algunos porque es que es muy difícil porque cada hora salta un escándalo nuevo venga esto es lo último es lo de la tarde detenida este pantallazo debía ser de las 5 y media a las 6 detenida la candidata del PSOE de Albudeite espero decirlo bien Murcia y otro alto cargo regional por una presunta compra de votos cuando yo capturo esto de los compañeros de Voz Populi iba 10 después ya cuando veníamos para acá para grabar este programa ya eran 12 según The Objective y 13 según ABC bueno pues compra de votos esto es pucherazo decíamos esta mañana comentábamos los periodistas que llevamos ya unos cuantos años mirando esto que más le falta al PSOE coño secuestrar a alguien como no se nos había ocurrido siguiente pantallazo ponedmelo por favor investigar al número 2 del PSOE andaluz por el secuestro por la presunta inducción estoy leyendo el titular de The Objective literal pero bueno por la presunta inducción a secuestrar bueno parece ser que la tuvieron retenida durante algunas horas de una concejala de Maracena que es un pueblo de Granada aquí lo que subyace ya empezamos con la a ver si terminamos bien el programa lo que subyace es una presunta trama de corrupción urbanística y pues parece ser que sí está detenido y el brazo ejecutor del asunto habría sido la expareja de la concejala y escuchaba esta mañana en alguna radio vamos este mediodía en alguna radio a un concejal de esa localidad del Partido Popular cuyo nombre no recuerdo por eso lo citaré con todas las cautelas que hablaba que hablaba de que supongo que a lo mejor se referiría a la denuncia de la concejala de la secuestrada de que la habían llegado a amenazar con un cuchillo con un cuchillo para cortar carne con lo cual decía este concejal del PP de esa localidad granadina dice a lo mejor es que quería quitarla del medio bueno esto es lo que lo que decían allí de momento el delito ya es lo suficientemente grave y luego ponedme el otro pantallazo es que hay mil cosas me he centrado es poner también al último el escándalo electoral de Níjar hasta 20 personas empadronadas esta es otra movie perdón por la vulgaridad esta es otra movida y no menor que de repente empiezan a empadronar a gente como las setas algo de lo que lleva meses advirtiendo el Instituto Nacional de Estadística en casa de concejales socialistas ¿qué más puede pasar? Alicia ¿qué nos falta? pues yo creo que ya pocas cosas no tenemos ideas pero vamos pocas cosas yo lo que creo es que ya es tal es decir la catarata de despropósitos que es que no le damos importancia realmente la enorme importancia que tiene poner de manifiesto que el sistema de elección que es la base de la democracia y se supone que es lo que lo que da sentido a nuestro sistema político que resulta que está perfectamente trampeado y en fin y que el pucherazo es evidente y además desde hace tiempo que se lleva avisando el tema de los garbanzos negros entendámonos es muy variado no es lo mismo un señor como el caso parece de Maracena que es meramente uno de los muchos personajes nefastos y sin ninguna vergüenza que hay en el Partido Socialista que posiblemente está actuando a nivel personal no creo que el partido supiera dejar de saber y como puede pasar el caso de la famosa concejala que estaba involucrada en drogas en el caso de Vox uno no puede saber en el partido si se le ha metido un sinvergüenza otra cosa es por ejemplo el caso de los que están actuando que parece que están actuando apoyados por el partido o que incluso saben cosas del partido como para que no se les toque que es el caso de todos estos señores del Tito Berni y compañía que todavía siguen ahí cuando lo normal si es una cosa que el partido no tiene que ver o no tiene el partido mucho que ocultar que ellos saben lo normal es que hubieran vamos hubieran sido expulsados del partido y obligados a abandonar el acta sin abandonar el acta porque no se niegan desde luego vacío total desde el partido etcétera etcétera y ahí los tenemos todas esas cosas pues tienen su importancia enorme o sea y son diferentes tenemos ya los casos estos en los que hemos visto cómo se blanqueaba a terroristas asesinos cómo se ha indultado a golpistas es decir es tal el tsunami de despropósitos bueno leyes absolutamente desquiciadas leyes que van incluso contra los intereses de la propia España leyes que van contra la propia constitución contra leyes inferiores que están están contradiciendo leyes de rango superior es todo tal despropósito que claro ha llegado esto de los votos que es gravísimo yo creo que ya nos ha pillado como bueno bueno es que llevamos años yo por ejemplo llevo años diciendo que se están dando pucherazos que aquí el sistema electoral además se va debilitando adrede las sacas de correos antes las custodiaba la guardia civil ahora resulta que se quedan ahí en correos en manos de cualquier funcionario que llegue y haga un cambio de sacas resulta que tú llevas 17 votos por correo y no te piden el carnet de identidad de las personas solo pone Pepe Pérez Luis Sánchez tú las presentes y luego resulta que a lo mejor has cogido el censo y has metido ahí 20 votos llega el señor que va a votar y va y se encuentra con que su voto está puesto que yo he visto que ha sucedido el tema del censo electoral yo estoy convencida de que el censo electoral no solo se están añadiendo personas que no tendrían que votar en determinados sitios sino que además se puede trampear el censo electoral y todas estas cosas lejos lejos de vigilarlas impedirlas lo que se está es pues dejando hacer o sea parece increíble eso que hablemos de un sistema electoral en el que tú llevas tu voto por correo y no te piden el DNI o sea entonces ¿qué voto estás trayendo? tú eres esa persona no bueno es que lo traigo delegado bueno pero pero está esta persona en alguna lista los funcionarios no tienen ninguna lista o sea no los funcionarios lo que hacen aquí perdóneme Alicia porque alguien a quien me conozca podrá decir es que usted es hijo y a mucha honra de funcionario de correos de 42 años pues sí miren ustedes pequeño paréntesis discúlpeme que ahí puede haber algún corrupto algún garbazo negro en todas partes y en el Ministerio de Hacienda y en Radio Televisión Española y en todas partes una de las primeras cosas que yo aprendí en casa cuando era muy pequeño era que una de las cosas más graves y desde luego el delito más grave que podía cometer un funcionario un funcionario de correos era abrir una carta esto mi padre que afortunadamente todavía le queda le queda una temporada larga por aquí me lo enseñaba claro eran funcionarios de otro corte de otra época como la entece y la canción de Loquillo de otra época y corte moral no digo que ahora no la mayor parte de la función pública vamos yo mato por ellos porque son honrados y son que haya algún garbazo negro algún sinvergüenza que a lo mejor veta o quite de una saca y tal sí pero como te pillan bueno hoy en día ya te pillan te pillan y tal pero el problema que lo dice y lo dice bien doña Alicia Rubio es yo cuando cuando porque yo no conocía la loreja hasta ese punto o sea tú para requerir el voto tienes que presentar el DNI pero después para depositarlo para entregarlo no pero bueno pero es que eso es un sin Dios claro el funcionario oye pues solamente te puede pedir lo que está en ley pero cabe que no te pide claro si la ley no dice que te tiene que pedir el DNI porque yo he visto a mucho chulo de barrio ponerse eso chulo en una ventanilla de un banco porque le piden el DNI y el tipo no lo quería enseñar y en una oficina de correos igual pero claro es que deberíamos de ser mucho más escrupulosos claro pues ese es el asunto es decir aquí las cosas se han hecho de forma que faciliten la trampa y esa es la realidad entonces el funcionario hace lo que le dicen claro si el funcionario no le dicen que pide el DNI no lo pide pero vamos que un funcionario puede pedir el DNI porque en muchísimas ocasiones se nos pide el DNI para presentar cualquier cosa o sea que no pero es que simplemente no se pide con lo cual se facilita esa trampa pero es que se ha hecho así y ningún partido lo ha cambiado y al contrario han ido facilitando porque ¿qué pasa? pues el PP dirá bueno cuando me toque a mí me vendrá bien ¿por qué? porque yo desde las famosas elecciones de Sánchez en las que a las 10 de la noche teníamos los resultados definitivos y además nos habían puesto la encuesta de Tezanos que marcaba exactamente es decir los votos iban siempre desde el principio siguiendo la encuesta de Tezanos no se movió prácticamente ni un escaño cuando Vox sacó los famosos 42 yo a las 10 de la noche teniendo en cuenta que yo he sido apoderada en muchas ocasiones y sé que hasta las 12 de la noche prácticamente yo no tenía las aftas algunas sí en sitios pequeños sí pero claro esos son resultados muy parciales y muy variables cuando llegan los grandes colegios electorales de las capitales por lo tanto que a las 10 de la noche tuviéramos resultados definitivos que la encuesta de Tezanos yo sentía ahí una sensación de pucherazo que no me llegué a quitar en las siguientes elecciones en las que me enteré de cosas como que había interventores en determinados pueblos grandes pero que se conocían en los que votaban en la mesa la interventoria sabemos que está escrito en una mesa interventores en este caso eran del PSOE que votaban en su propia mesa en la que tenían que votar y luego también iban al colegio electoral que les tocaba y votaban una segunda vez son pocos votos también la compra de votos pues habrán hecho 200 pero vas sumando eso en muchísimas provincias y al final te encuentras con que puede haber vuelcos y no se ha mirado y no se revisa y luego ya estamos el caso de Indra y el caso de las sumas cuando un ordenador puede tener unos algoritmos en los que tú cojas y beneficies con un porcentaje de más a un partido para dar un porcentaje de menos a otro partido y no se hace un cuenteo como tenía que hacerse externo o sea es decir a nivel un segundo es que estamos fuera un ordenador acuérdate como iba aquello tengo que hacer nadie podía engañar aquello ahora te llegan de Indra y te ponen la tableta te ponen la tableta se puede confundir yo he visto confusiones que un uno por ejemplo 125 tenía un partido y 25 tenía otro y el uno pasaba de un lado a otro y decían ha sido un error humano al pasarlo ha puesto el uno en vez de en el partido tal en el partido cual digo el uno de los cientos pero bueno bien puede haber errores humanos pero que es que luego cuando tú metes esto en un ordenador el ordenador hace las sumas y tú has podido meter ahí una variable en la que se le añada un porcentaje a uno y se le quite a otro y tú miras si los colegios coinciden es decir hay que hacer esa cuenta que para eso tenemos aparatos y para eso tenemos seres humanos capaces hacerla fuera de eso tengo que hacer el primer corte otra de las cosas de este mes que eso tiene que ser hacemos el siguiente corte de 25 minutos porque claro un debate es un debate y en fin y además es que yo lo prefiero así porque es hacemos el primer corte de publicidad y después don Luis Vagán que creo que querrá decir o puntualizar muchas cuestiones respecto a esto y Rubén Tambolio yo a lo mejor hago también algún comentario volvemos enseguida que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com here we go Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol En Naturhaus ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejore su calidad de vida todo ello acompañado de complementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y se alcanza los resultados deseados pida cita en su centro más cercano o si no la hay cita online en www.naturhouse.es Bueno, le voy a dar la palabra a don Luis Magán simplemente un mínimo comentario aquí no estoy para opinar porque aquí estoy de moderador aunque lo hago permanentemente no sé por qué siempre digo la misma tontería yo ya ayer me tiré media hora hablando con Eduardo Inda con mi buen amigo Eduardo Inda director de Ocay Diario y celebro que coincidiéramos los dos en este punto las elecciones las elecciones en España son en términos generales en el 98% del análisis global absolutamente limpias ¿por qué? pues porque es un proceso absolutamente no en este caso informatizado sino porque es que el recuento se hace a mano esta es mi opinión el recuento se hace a mano hay un bulo muy este y lo siento mucho y esto no es disparar ni contra ninguna formación política porque hay gentes que ni siquiera pertenecen a partidos políticos determinados hay grupos de presión y les conozco coño porque hace unos meses me metieron en un lío de tres pares de narices y me voy a quedar aquí grupos de presión organizados con unos intereses muy determinados en algunos casos muy potentes económicamente que llevan años pues difundiendo una serie de no tiene nada que ver con la intervención que acaba de hacer doña Alicia Rubio que pertenece a un partido político y que tiene su libre expresión estoy yendo a otro sitio y yo creo que se me entiende suficientemente en este caso focalizando en Indra pero bueno Indra no recuenta los votos electorales Indra transmite los datos punto y final cualquier otra cosa es leyenda urbana el día y soy hombre de números sé de lo que hablo el día que alguien venga y me demuestre numéricamente y con un programa de ordenador delante que hay una manera y me diga cuál porque sí alguien que hay una manera de adulterar de una forma relevante los resultados electorales ese día vamos vendré y aunque sean las 3 de la mañana se lo contaré hasta ahora no me lo ha podido demostrar nadie otra cosa es que las elecciones no son limpias en España ¿por qué? pues hombre porque en el país vasco y en Cataluña en primer lugar no hay democracia los resultados están adulterados porque se produjo desde los años 80 una apartheid y una balkanización y la mitad de los vascos que tendrían que votar en el país vasco votan en Madrid por tanto por eso Bildu es la segunda y ETA es la segunda fuerza política del país vasco tal en Cataluña quieren hacer el mismo proceso en localidades o municipios muy pequeños en el voto por correo ya estamos viendo lo que hay pero esto no es de ahora esto lleva siendo así durante años y a los grandes partidos nunca les ha interesado cambiarlo eso sí son bolsas de fraude y son agujeros del sistema otra cosa en mi opinión y es mi opinión estrictamente personal después de 32 años de llevar mirando esto otra cosa sinceramente no la hay y si les digo otra cosa les miento y me pueden parte de ustedes ahora no insultar pero discrepar ponerme a parir en Youtube me da igual porque hombre ayer Eduardo Inda coincidía conmigo y a Eduardo Inda no creo que le vayan a llamar ustedes ni progre ni rojo ni tal ni no sé qué entonces bueno vale Rubén Tamboleo pues le parecerá muy de izquierda ese Eduardo Inda me parecen otras cosas bueno he puesto el ejemplo de Inda porque estuvo ayer aquí no quiero poner ejemplos en privado de otros compañeros de medios que tienen una línea editorial prácticamente calcada la nuestra que coinciden conmigo pero bueno porque llevamos aquí muchos años venga don Luis Magan que ya hablo demasiado bueno yo solamente empezar recordando una cosa por ese tipo de afirmaciones ese tipo de sospechas ese tipo de malicencias una cadena norteamericana la Fox ha pagado 640 millones de pavos 640 millones de dólares porque estaban achacando lo que nosotros estamos achacando en este país a determinadas empresas que todavía hasta que no se hasta que no se o sea hasta que esas afirmaciones no se no se confirmen digamos un poco con veracidad son exactamente eso ese tema por otra parte nos tenemos que nos tenemos que sentir orgullosos es decir tenemos que estar satisfechos de las noticias que están saliendo estos dos últimos días lo de Mojácar lo de Albudeite lo de esta tarde de Arona en Tenerife que han denunciado coalición Níjar también sí Níjar lo de Arona en Tenerife presentando una querella la coalición canaria al Partido Popular y más Arona contra el Partido Socialista por eso mismo nos tenemos que sentir orgulloso porque al descubrir este tipo de fechorías este tipo de intentos de fraude estamos limpiando el sistema de una forma de una forma que de alguna manera confirma la fortaleza del Estado que pueda haber más corruptos y que pueda haber más sinvergüenzas evidentemente este país es un país de 48 millones de habitantes ayer o antes de ayer lo confirmamos 48 millones de habitantes de los cuales 150.000 son inmigrantes que han llegado en los últimos tres meses a España pero nos tenemos que quedar satisfechos por la fortaleza del Estado eso no significa que no pongamos ante el espejo a estas hasta a las dos caraduras y encima coincide que ponerles ante el espejo todos estos sujetos son del mismo partido el Partido Socialista y ya se nos queda antiguo lo de coalición de Bormelilla coalición de Belilla que hace dos días estaba ocupando todas las portadas de los periódicos parece que se nos ha quedado antiguo y se nos ha quedado mucho más antiguo algo que desde mi punto de vista me parece tan grave como esto que son los 44 individuos de ETA que van en las listas junto con los vamos 44 7 de ellos con cargos delitos de sangre que van en las listas del partido de H.I.B. que es que apoya que es que apoya a este gobierno en definitiva con todo esto lo que quiero decir es que tenemos en nuestras manos votando y votando bien la posibilidad de seguir purgando a este a nuestro a nuestro sistema este país no es un país es un país que nos lo damos entre todos es decir que no solamente es una responsabilidad del gobierno que es una responsabilidad de cada uno de nuestros ciudadanos de nosotros mismos a la hora de ejercer el voto a la hora de requerir digamos la la ¿cómo se dice esto? la la transparencia de los responsables políticos en los cargos públicos y y y consolidar y apoyar las instituciones públicas que nos están dando que nos han mantenido que nos sostienen una democracia imperfecta porque las sociedades son imperfectas lógicamente los partidos son imperfectos y aquí y aquí ha salido el tema de una sinvergüenza que estaba diciendo que los inmigrantes de su pueblo eran los que traficaban con marihuana y con drogas y tal y resulta que era ella y su marido que era un militar son los que también participaban en esto entonces quiero decir que aunque sea una democracia imperfecta es la democracia que nos damos todos nosotros que tenemos que ejercerlo en el mejor sentido de la palabra y por último el día 28 vamos a comprobar el día 28 es decir dentro de tres días como bien dice nuestro querido José Luis vamos a comprobar si la la campaña de la campaña del señor Feijóo ha sido potente o menos potente en función de los resultados que se den mira Rubén te voy a poner para calentarte una ahora 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 os doy otra la palabra tranquilo si tenemos tenemos todo el programa hoy para hablar de esto porque hoy he hecho monográfico vamos a hacer cuatro cortes porque hay que hacerlos pero vamos a estar porque podríamos estar aquí cinco horas ponedme el pantallazo Rosa 10 lo acabo de pescar ahora mismo eso es muy bueno Rosa yo es que tengo devoción por ella Zapatero pide que no se vote al PSOE sinónico por supuesto Zapatero pide en León votar contra el engaño y la desfachatez entonces dice Rosa 10 joder Zapatero pide que no se vote al PSOE es decir votar cualquier opción menos la socialista bueno don Rubén salga usted por donde quita coge al balón no yo voy a decir la primera cosa que todavía nadie ha dicho tenemos a una potencia extranjera intercediendo en unas elecciones en España que es Marruecos bueno es verdad ahí lleva usted toda la razón y llevamos días denunciando Marruecos está interviniendo en unas elecciones en España así para empezar y ni siquiera hemos retirado al embajador esto no es una opinión esto es una información porque agentes del CNI fotografiaron al líder o a uno de los señores de coalición por Melilla hace unas semanas con gente del régimen marroquí vamos es decir hemos hablado solo del PSOE algo debería haber no 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 solo del PSOE que haya más o menos pues ya sabremos es coalición por Melilla que va en coalición nunca mejor dicho otra vez con más país y con sumar que es el que tiene el apoyo también también lo hemos dicho hace una semana bueno han hecho el paripé efectivamente el pacto del Turia se llamaba han hecho han hecho el paripé pero llamamos las cosas por nombre yo desde aquí solicito que ya pero ya que mira que ha hecho méritos que mira que ha hecho méritos que termine ya esta confabulación con determinados agentes de Marruecos y que España retire inmediatamente que el reino de España y que su majestad 2030 y la heredera con ese gran collar que también hemos visto todos los españoles y quien no que lo busque que hagan por retirar de forma inmediata al embajador del todavía reino de España ante el reino de Marruecos como mínimo para que den las explicaciones que tienen que dar esto es un atropello y esto es una vergüenza sin parangón y sin precedentes están tomando Ceuta y Melilla como llevo defendiendo yo en este programa sin protección de la OTAN sin protección de la Unión Europea que no están en el espacio Schengen tenemos problemas muy graves las instituciones supranacionales con las que algunos tiralevitas se les cae la babita están trabajando en nuestra contra están intercediendo en unas elecciones en España y aquí no pasa nada nada más y nada menos tanto no pasa nada que por muy fuerte que sea el Estado el Estado lo es si no se trata que sea fuerte el Estado por supuesto que el Estado de Stalin era fuertísimo y el Estado de Franco también lo que tiene que ser fuerte es la oposición si la oposición no es fuerte y si la oposición no tiene herramientas pues no hay nada pero nada de nada de nada entonces esa es la cuestión y ahora mismo las elecciones en Melilla tenían que estar suspendidas ya hay dos elecciones en España que se tenían que haber suspendido la del 11 de marzo del año 2004 y como mínimo como mínimo como mínimo en Melilla estas elecciones porque si no habría que poner una gestora sabiendo lo que salga porque a ver quién se fía ya de qué carajo va a salir de Melilla es que lo de Melilla es un escándalo sin parangón o sea no es solo todo el voto por correo de las que ya había pruebas y empezaron a decir que esto era una teoría de la conspiración es que ya se ha constatado que han alterado muy gravemente el proceso electoral y que una parte de los votos que algunos de los cuales ni siquiera se van a terminar de atrever porque a esta hora no se han entregado una parte de los votos pues ya vienen alterados en lo que es la voluntad de ese hipotético votante porque les han dado un dinerito para que voten X cosas ya pasó Rubén eso antes porque hay más elecciones en las que esto se sabe que ha ocurrido y ya ha habido situaciones parecidas y a mí yo estoy completamente de acuerdo contigo en que tendría que tomarse cartas en un país que además es ajeno a la Unión Europea y tiene una injerencia importante en un proceso electoral de un país democrático que ellos no lo son además o sea que hay que partir de la base es fácil que Rusia intervenía en Cataluña y en Estados Unidos Marruecos interviene seguramente Rubén y tú que eres politólogo también como yo sabemos que hay potencias extranjeras que saben que España es un país que es un eslabón débil en el flanco de la alianza occidental de la alianza de la OTAN y la alianza de la Unión Europea es un eslabón débil y esa debilidad se está aprovechando por potencias extranjeras le hace Rusia que se ha dicho le hace Marruecos o cualesquiera otra que saben que ahí se puede acechar y se puede se puede miccionar incluso encima de los votos si es necesario ¿no? Puedo hacer una mínima simplemente una mínima incisión de cirujano Marruecos no sería tenéis razón prácticamente en todo lo que estáis vamos tenéis razón voy de acuerdo casi en todo lo que habéis dicho Marruecos no sería nada si no tuviera desde hace décadas a los Estados Unidos detrás bueno totalmente está aprovechando de que seamos de que seamos de que la OTAN de que seamos no no de que tienen la podida de los Estados Unidos y nosotros no está aprovechando claro que sí yo lo que sí que lo que quiero decir es que vamos a ver perdón un segundo y ese apoyo viene por el que Marruecos haya aceptado al Estado israelita es decir haya reconocido fundamentalmente al Estado ese es el pago que hace Estados Unidos que es muy caro muy querido don Rubén por cierto ahora te doy la palabra Alicia perdona no no sé no 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 yo os dejo ya la continúa Alicia venga Alicia que yo creo que quería contestar alguna de las cosas que ha dicho sí bueno aparte de que sí lo que está pasando en Ceuta y en Melilla es como para plantearse poner muy en duda que vayan a salir los resultados que realmente quieren los ciudadanos por lo tanto la democracia desaparece yo no soy tan optimista como el señor Magán porque a mí me parece que lo que está saliendo es la punta del iceberg es decir que que vale que sí que está saliendo algún caso pero pero cuantísimos otros casos no estamos detestando y están sucediendo porque el problema el problema es ese es decir lo que han hecho en determinados sitios y además a mí ya me constaba que se estaban haciendo cosas raras en otras ocasiones sin poderlo sin poderlo demostrar ¿qué tipo de cosas? diga usted sin poner pueblos ni nombres ni apellidos y tal ¿qué prácticas? ¿qué prácticas? ¿qué ha sido apoderada? ¿está en un partido político? ¿ha sido diputada regional? dobles votos dobles votos pero dobles votos pregunto ¿eso es posible? sí manejando el censo vamos a ver manejando el censo hay varias posibilidades que se han se han sospechado porque ha habido cosas raras ya digo en pueblos grandes si yo voy a la segunda mesa después de haber votado en la primera no me dejan ¿cómo que no? claro si está el censo si estás en el censo sí yo me explico si yo voto en una mesa y yo estoy no apoderado que el apoderado vota en su propia mesa y solo aparece una vez pero si yo estoy el censo se ha manipulado y estoy en mi colegio electoral y en la mesa donde yo como interventora tengo que votar voto dos veces eso los pueblos grandes se ve porque claro Pepe Pérez tú lo conoces pero usted vota dos veces en la mesa como está como interventora pregunto la verdad no porque quiera yo acogotar a doña Alicia sino simplemente porque quiero saber usted por muy interventora que sea si no está en el censo de esa mesa no puede votar pero es que el interventor está en el censo lo que está denunciando es que en algunos casos pero sin estar en el censo sin estar en el censo el interventor vota en su mesa y hay algunos casos que han sido yo creo que bastante aislados pero yo si lo he vivido yo si lo he vivido entonces lo que hace es que el interventor se aprovecha para votar en su mesa y además se va a la suya a volver otra vez a votar y a veces con picaresca eso si que se ha hecho y el interventor del otro partido se lo permite pero que es que no tiene porque a ver que no lo tiene porque permitir nadie vamos a ver yo no sé que tú eres a ver yo no sé que tú estás de interventor en una mesa y tú votas en otro sitio yo soy el presidente de mesa de tu sitio tú vienes me enseñas el DNI y tal y yo soy el presidente de mesa de la mesa en la que tú estás de interventor yo soy el presidente y no te permito votar pero como no me vas a dejar si estoy en el censo que si no estás en el censo no te permito votar vamos a ver por favor que yo estoy estás diciendo que el interventor puede perdón perdón el interventor vota en la mesa en la que ejerce en la que ejerce eso es así lo que puede pasar entonces pero entonces no puede estar en el censo de otra mesa para ir a votar porque se le ha notificado porque hay decenas de miles de interventores de este país entonces se le notifica a la mesa de la que sale si tú manipulas el censo y tú lo dejas en su mesa y luego el interventor dice yo es que soy interventora que habrá habido pero quien manipula dice a quien no entendemos lo que pasa yo os lo termino os lo termino de explicar os lo termino de explicar el interventor según la lore vota en su mesa el interventor vota en su mesa que está en un censo que lo ha incorporado a esa mesa no, pasas a formar parte del censo de la mesa en cuanto te nombra interventor porque la ley es así porque está en un censo no estás en el censo como tal te tienen que apuntar a mano te apuntan a mano como interventor nombrado por la junta electoral y se mantiene en otro censo y a la mesa en la que estabas en el censo se le envía la notificación de que es un interventor saliente y que por lo tanto ha dejado de votar y el presidente lo va a permitir y ha habido algunos casos aislados de presidentes que no han hecho que están como mucha gente sabe y ya digo que son casos aislados que están con una determinada desgana que no se han enterado y a veces se la han colado a veces se la han colado son casos aislados hablamos de casos aislados de casos aislados termine doña Alicia porque es verdad que no la dejamos terminar claro yo estoy hablando con intención que termine doña Alicia porque una cosa es un caso aislado y otra un fraude general termine estoy hablando con intención a mí ha habido es decir en pueblos grandecitos pero lo suficientemente pequeños como para que la gente se conozca se ha constatado de los de 100 habitantes que concretamente no de 100 mil no de 10 mil de 100 de 100 de 100 habitantes de mil no de 100 de mil bueno se ha constatado que se estaba permitiendo esa práctica por parte de los que mandaban en el pueblo entonces el presidente de mesa no tiene por qué hacerlo ilegal tú a ti te viene un señor con un carnet de identidad pepito y tú no sabes el presidente de la mesa Alicia es Dios es la máxima autoridad pero que no me estás entendiendo que no me estás entendiendo yo soy el presidente de mesa y no solo soy Dios sino que soy una persona honrada y él coge y está siendo interventor en una mesa en la que en otro colegio electoral está el de presidente de mesa él es un presidente de mesa honrado y este señor le dice es decir y Rubén le dice sí yo soy aquí interventor vale muy bien pues vas a votar pero es que a su vez yo estoy aquí y me viene con el carnet que ha sido la hora de la comida a tu mesa yo soy pasa la hora de la comida y yo como presidente de mesa veo su nombre y le permito está diciendo Rubén que eso se le comunica a las mesas que ese señor ya está votando en otra mesa o sea que es una dejadez no es una dejadez no es una dejadez del presidente ¿quién lo comunica? la junta electoral la junta electoral porque las creencias del interventor se hacen por cuatruplicado por cuatruplicado van cuatruplicadas que sí que todo lo que tú quieras una para la mesa en la que ejerce otra para la mesa en la que sale otra para la junta electoral y otra para el interesado son cuatro creencias pero incluso hay unos agentes digamos gubernamentales que yo he sido del PP una vez me llamaron porque era simpatizante del PP y me dijeron que lo hiciera que también pero claro es que aquí al final hay determinados intereses y en pueblos grandes yo te digo que ha sucedido no me digas de qué forma pero no de forma incidental pero bueno sigamos yo tengo serias dudas por ejemplo con las sacas en mi derecho ciudadano tengo dudas con las sacas que ya no las custodia la Guardia Civil sino que se quedan ahí tranquilamente y puede acceder cualquiera dentro de no todos los funcionarios eso es verdad porque eso me lo contaba y puedo decir que en Perriguero esta mañana que es policía y ha visto miles de esto que es lo que yo quiero decir la saca ya no tiene sentido porque ya están en las actas o sea el resultado de las urnas ya están en las actas las sacas previas las sacas previas por favor antes dejadme terminar el requerimiento para el voto por correo no el voto ejercicio ah estábamos estás hablando ahora de voto por correo dejadme terminar yo tengo serias dudas desde hace mucho tiempo con el voto por correo desde que la Guardia Civil dejó de custodiar las sacas con lo cual quedan ahí en mano con una lista de la gente que hipotéticamente ha votado supongo yo y en manos de quien sea que puede cambiar esos sobres puede vale yo tengo serias dudas sobre las personas que llegan y entregan votos sin que nadie les pida el carnet de identidad y no haya una lista ni ninguna nada eso si es legal eso si es legal pero por favor dejadme que no puede ir a entregar muy bien que estoy sufriendo por usted yo no estoy diciendo que no sea legal sino que para mi está mal hecho yo tengo serias dudas sobre eso tengo serias dudas sobre el otro será legal pero me genera serias dudas como ciudadana yo exijo que el sistema democrático se depure de una forma mejor que nos quite esas dudas a las personas mal pensadas como yo que estoy en mi derecho mal pensada tengo también serias dudas con el tema pues eso el censo tengo yo serias dudas de si a la gente la han metido en el censo de los empadronamientos yo tengo serias dudas yo lo que quiero es que todas esas cosas en la medida que se pueda se mejoren y también tengo serias dudas con las sumas finales ¿por qué? porque son los resultados son provisionales hasta el miércoles en los que se hace el escrutinio general y se tienen que hacer una serie de pruebas que hace mucho tiempo que no se hacen que será por hecho pues nada no se suma es que teóricamente hay que sumar es decir los partidos políticos tienen el derecho y tienen también el deber de exigir que se sume por encima de lo que ha dado provisionalmente un sistema informático que ha tenido que dar unos resultados provisionales de forma más o menos rápida no puedes estar tres o cuatro días sin saber ¿qué sucede? que todas esas cosas son mejorables en el ejercicio de mi derecho de ciudadana yo quiero que se mejore mi pregunta porque me quedan tres minutos para publicidad solamente una precisión no estás poniendo en duda el sistema sino estás poniendo en duda la sensación de los partidos o sea están diciendo que los partidos son tontos todos o sea que no tienen no tienen mi duda es porque en un sitio gana el PSOE en otro gana el PP y en otro gana Vox perdona todos muy listos no 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 ni muy listos ni muy tontos yo por ejemplo he preguntado que por qué no se había hecho el escrutinio como tenía que hacerse a la persona de mi partido que estaba y me dijo hombre porque las cosas siempre están muy bien hechas y porque además la persona que está llevando todo el esto y el ¿cómo se llama? la junta electoral no sé qué es gente muy fiar vale si tú te fiarás mucho de todo el mundo pero lo cierto le dije yo es que lo bueno sería que se hiciera la suma Vox una vez lo pidió es decir lo pidieron en el 2015 y se descubrió efectivamente que había un montón de errores había un montón de errores ¿por qué? porque se hizo el escrutinio como había que hacer que es muy largo muy trabajoso porque estás analizando al final si ha habido errores se encontraron eso hubo 5.000 votos de desfase bueno pues 5.000 votos no serán muchos pero son entonces eso no se hace yo no estoy diciendo que los partidos sean tontos o listos yo lo que exijo como ciudadana es que las sacas estén custodiadas por la guardia civil que se pida el DNI a los que llevan el voto o en su defecto y si no puede ser tú eres de un partido político Vox vale pero entonces que tu partido político pida esas cosas o sea que si tú como militante crees y por lo que me cuentas has sido diputada tú crees tienes dudas sedias dudas de todas esas cosas tienes una herramienta eficazísima que es un partido político y hagas tú estas mentiras que lo solicite permanentemente perfecto pues te voy a decir que lo he dicho que lo pedía como ciudadana porque como partido político como partido político mi partido no lo hace y a mí no me gusta o sea que no me sigue pues reclama primero a tu partido político y luego está reclamo como ciudadana que reclamo como ciudadana que tengo derecho y en eso tiene razón ¿por qué voy a tener que ir a través del partido? me tengo que ir a publicidad y ya me fastidia porque es cuando más caliente está el debate pero me gusta a mí vamos a seguir media hora más porque me está interesando a mí mucho el lío publicidad y volvemos en un instante venga una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health y Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com Here we go Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias!